Música Estamos contentos de seguir entregando obras a la comunidad Hoy nos toca en el área de Los Rodríguez, en la colonia San Juan, la colonia Marroquín Estamos avanzando y entregando finalmente el tema del cárcamo de bombeo Que ha sido construido a través de agua y drenaje Con una inversión aproximada de 8 millones de pesos Y también estamos entregando un cuarto de usos múltiples Que se viene a agregar a lo que es el centro DIF Los Rodríguez Esto nos va a permitir tener muchas más actividades en el centro DIF Mucho más diversificado También hay un proyecto de talleres productivos que en días próximos lo conocerán Y bueno, el cárcamo de bombeo también es una parte importantísima Ya que seguimos trabajando en la conectividad de la tubería de agua con acueducto Y este cárcamo lo que nos va a permitir es que pueda bombear hacia la parte alta de las colonias Y que se utilicen los tanques actuales y que posteriormente por gravedad Puedan tener acceso al servicio de la red de agua y drenaje Es importante mencionar que ahora empezarán los trabajos de aquel lado de carretera nacional Para poder llevar la tubería hasta un tanque estacionario Que estará ubicado en la colonia San Andrés, si mal no recuerdo Y bueno, de ahí se conectará con acueducto para que la obra pueda llegar a su totalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!